Encima, ¿adiviná lo que dice? Dice, bread boy. Sí. Chico pan. Chico pan. Es chico pan en inglés. No, 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 no. No, no, lo que tengo acá es un tesoro imperdible. Así que vamos a conocer el personaje de hoy antes de probarlo directo a Barrio Alverde. Mirá. Estamos en Pedro Arata, el 2200, y hoy vinimos a buscar a un crack de la masa madre. Vení. Acaba de abrir hace muy poquito esta panadería, que se llama En el Nombre del Pan, pero vamos a buscar al protagonista de hoy. Hola. ¿Vos sos chico pan? Así es. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Mariana. Gastón, un gusto. Vamos. Hola, soy Gastón. Tengo 28 años. Me dicen Chico Pan y, bueno, este es mi emprendimiento. Cuando el horno no estaba para bollos, pensar que la pandemia fue una buena oportunidad para muchos. Esperá, sacame esta caja porque me desconcentrá. Y en ese momento fue que Chico Pan empezó a hacer videos que empezaron a salir como pan caliente. Y yo soy gastronómico hace ya 10 años. 10 años y siempre tuve como presencia con El Pan. Puntualmente, con El Nombre del Pan, nace ahora en mayo, hace 3 años, que decidí dedicarme solamente a eso. Estaba incursionando en lo que era el mundo de la masa madre. Ya tenía en El Nombre del Pan un Instagram, vendía, medía franco, en la moto repartía, hacía algo muy chiquito. Y, bueno, en la pandemia, el lugar donde yo trabajaba, yo estaba jefe de cocina ahí. Cerro porque, bueno, no podía aguantar los gastos. Y, bueno, como parte de pago me dio una amesada y una amasadora que, bueno, con eso arranqué. Sí, acá es donde producimos. Esto en algún momento era el living de la casa de mis abuelos. Acá se hacen todas las masas. Estas son las amasadoras, acá hacemos las masas. Esta es más grande, hacemos acá las masas más grandes o más blandas. Esta es más chiquitita, esta fue la primera que tuve. Y, bueno, acá también se lamina, o sea, se hace todo lo que son el proceso de los hojaldres. Aquí tenemos el aire para bajar un poco el calor. Y esta es la Susi. ¿La Susi? La Susi. ¿Quién es la Susi? ¿Quién es? La Susi es la madre de quien me vendió, prestó, regaló un combo de todo, esta maquinita. Yo en un momento hacía todo a mano y tenía un conocido que siempre me venía a visitar y él también se dedicaba, tenía un emprendimiento de pastas. Me la prestó y la empecé a usar y, bueno, al tiempo se la terminé comprando y, bueno, se llama la Susi por la madre de ellos. Y desde que tenés la Susi hasta esta parte, ¿cuánto tiempo pasó? Ya casi, sí, tres años. Veamos, qué interesante la vida de Chico Pang, ¿no? Y pensar que él arrancó su proyecto en el garage de la casa de sus abuelos. Y hoy es una súper panadería, un lugar en el de todo, absolutamente todo, tiene nombre propio. Bueno, acá sí, acá hay masa madre. Se llama Muriel, nuestra masa madre. ¿Por qué? Por Muriel de Cobar del Perro Cobaraje, la abuelita. Ah, sí. Por ella. Mirá vos. Y tiene, bueno, yo tengo una nena de siete años que ahora va a cumplir ocho. Y yo ya estaba incursionando en la masa madre cuando todavía no había nacido. Así que tiene ya ocho años conmigo. Acá es donde iniciamos principalmente. Teníamos una mesita ahí, una amasadora chiquita. Yo tenía un tablón donde le había puesto una tela y laburaba ahí. Mirá vos. Y bueno, acá laburaba. ¿Cuánto creciste? Sí. Acá hace mucho calor y acá están los hornos. Sí, acá los hornos. Así que... Impresionante cómo la casa de Chico Pan se fue transformando en toda una fábrica de pan. Esta era mi habitación. ¿Esta era tu habitación? Sí, en algún momento era mi habitación. ¿Dónde quedaron los cuadros de tu banda favorita y todo fue cambiado por hornos? Estos tienen nombre. Este se llama Monstruo. Monstruo. Sí, porque es gigante. Este se llama Franky. Este fue mi primer horno grandecito que compré gracias a la ayuda de mi padre. Y se llama Franky porque es medio Frankenstein. ¿Viste? Es medio armado así. Lo armaron unos locos tucumano. Este se llama Pogin. Y bueno, este es el primer horno que tuve. Es uno de los hornos que me traje del restaurante donde trabajaba. Lo que te dieron como parte de pago. Sí, exactamente. Todavía lo conservo. Yo no sé si vos te acordás que en un momento se repicó la guerra de panaderos. Fermentó un nivel que terminaron saliendo en todas las redes. Bueno, con la guerra de los panaderos, eso fue tremenda. Era una locura. La gente venía a cualquier hora. Yo estaba en mi casa y me tocaban la puerta. Vos sos el panadero. Tenés algo de pan en las 8 de la noche. Cuando saquen un pan así, etiquetame, machín, etiquetame. Lo que no te hace todo panadero es un hojaldre como este. Mirá. Etiquétenme, eh. El verdadero pan francés está acá en Corrine. Mirá. ¿Otro panadero? Vayan para allá. Bueno, acá vengo a unirme a la guerra de panaderos. Pero lo vamos a hacer de forma humilde para mostrarles cómo hacemos los panes acá. Yo creo que, nada, la pegaron con algún video y bueno, lo explotaron a full, viste. Y le fue bien, digamos. Hay gente que, bueno, aprovecha esa oportunidad y le mete y le va. Así que eso por mí es joya que le vaya bien en eso. Pero bueno, yo no comparto, digamos, las formas de poner la panadería. Para mí es algo muy importante. Es un arte la panadería. Hay un arte, un oficio y bueno, tiene mucho que ver con... Yo soy un profesional y me gusta laburar bien y que esté todo limpio. Y bueno, nunca haría un video así, qué sé yo, mostrando la mugre, digamos, laburando entre la mugre. Eso no va conmigo desde que empecé mi carrera gastronómica. Chico Pan logró construir todo un concepto alrededor de su imagen. No solamente por lo que hace con la masa madre, sino también por su estética integral. Viste lo que son todos los tatuajes que tiene. Es una obra de arte. ¿Encima adiviná lo que dice? Dice Bread Boy. Sí. Chico Pan. Chico Pan. Es Chico Pan en inglés. No, es un nombre que ya me sigue hace varios años. Yo estaba laburando, haciendo la producción de queso de cocina y estaba con mi masita ahí en paralelo que no te lleva mucho tiempo. Viste, un rato. Se lo hace en paralelo. Y a veces nada, salíamos de laburar y yo laburaba tarde-noche, salía dos o tres de la mañana. Y yo me llevaba la masa en la mochila. Pintaba un bar y yo, che, me tengo que ir porque tengo la masa dentro de la mochila. O me venía en la bici, viste, venía del cerro en bici con la mochila con una masa dentro en un bowl. Y así me empezaron a decir Chico Pan. Con lo que me gusta a mí la cocina, ¿ustedes se pensaron que yo no iba a meter las manos en la masa? Ahí vamos, mirá. Bueno, me estoy poniendo el delantal porque voy a cocinar un poquito con Chico Pan. Vamos a ver cómo son las texturas de la masa, cómo se pesan, cómo se forman los bollos. Venga. Una Chica Pan sería. Una Chica Pan. El cornet, con la parte esta lisa, que vas a hacer como que la arrastras y la llevas hacia abajo. ¿Ves? Tiki. ¿La vas como girando para que te quede mucho más perfecto? La vas como metiendo, mirá, ves, como que metes ahí con la otra mano, metes, metes. Entonces como que vas dejando la parte lisa y la otra la vas metiendo hacia abajo. Tiki. Tiki. Ahí entiendo. Qué difícil que es, eh. Y es que son más hidratadas, viste. Mirá que a mí me encanta, pero... Sí, sí, es difícil. Es difícil esto, eh. Y encima cuando la toqueteas un poco, peor se pone. Peor. No hay que toquetearla. Mirá, Marisa. Te di un nivel difícil. Sí. Pero vos no te pusiste nada de harina en tu mano esta, ¿no? No. No. Y con este como tiene que hacer un movimiento, ahí. Ay, qué hermoso. Ahí te lo traves. No, no es justo. Mirá como le quedó. Y ahí está. Ah. Ay, a ver. Ya lo he terminado. Me parece que lo hice yo, eh. No. Vas a agarrar ahí. Sí. Estirás. Apoyás. Tiki. Y ahí le das como una cierta tensión. Acá voy. La cosa te muestro. Ahí. Que se estire. Eso, muy bien. Ahí lo apoyás. Y ahora le haces como una tensión. Una presión ahí para que se te pegue un poquito. Perfecto. Y ahora. Y ahora sí le haces como una tensión para que gire. Una vez que giro, ahí le vas sosteniendo acá la punta de esto. Y le vas dando una tensión. Tiki. 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 Pero, ojo al piojo que no me salió tal mano. No. Muy bien. Mirá, qué opinás. Qué opinás Chico Pan de este croissant. Está bien, está bien. ¿Está bien o no? Lo vas a poner a la venta el mío o no? Sí, sí lo vas a poner a la venta. Lo quiero ver. Debemos 48 horas. Es la misma masa de croissant que se cocina redonda, digamos, y se le pone chocolate y frutos secos molidos. Guau. Buenísimo. ¿Quieres probarlo? ¿Lo pruebo un poquito? Sí, sí, sí. Ahí... ¿Querés que lo corte o le mande? No, le voy a entrar así. ¿Puedo? Sí, entrale así. Me lo comería con un café frío. De verdad, lo que es el hojaldre de estos productos, en serio, es... Esto es una cosa... De verdad es una obra de arte. Miren lo que es. Todas las capitas... Estás perdiendo la seriedad, mate. ¿Qué pasa? Tengo... ¿Cosas por todos lados? No. Mirá lo que es esta media luna. O sea, parece una rosa y una delicia. Que voy a probar en este preciso instante. Porque es mi trabajo. Permiso, ¿no? Esta parte de acá abajo me pierde esta... No, no. Es buenísimo. A mí la media luna es muy buena. Me gusta más la media luna que el pan de chocolate. Sí. A mí me gusta más la media luna. Este es el imperdible para mí. La media luna de Chico Pan. Tremenda. En el nombre del pan, yo ya tengo acá mis imperdibles. Un roll con chocolate y canela y una media luna. Una media luna espectacular. Pensar que dentro de esto hay detrás una historia espectacular que acabamos de ver. Si te gustó nuestro video, suscríbete, comentalo, dejarnos tu like. Y no te pierdas el próximo Imperdibles de Cadena 3. Chau. No te pierdas el próximo video... Gracias por ver el video.